Hace más de cuatro siglos, a Japón llegó un hombre africano. La mayoría de los historiadores dicen que vino de Mozambique, pero algunos han sugerido Etiopía o Nigeria. En poco tiempo, este hombre se convertiría en el primer extranjero que alcanza el estatus de guerrero samurái. Su nombre era Yasuke y estuvo al servicio de Oda Nobunaga, el poderoso señor feudal, primero de los tres unificadores de Japón. ¿Cómo llegó a desempeñarse como samurái? ¡Descubrámoslo! Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Yasuke fue un samurái africano que sirvió a las órdenes de Oda Nobunaga, uno de los líderes feudales más importantes y unificadores de Japón. Casi dos metros de altura, su piel era como el carbón, y la fuerza de diez hombres. Así describían tanto camaradas como enemigos al samurái Yasuke. Un samurái que iba en contra de todos los estereotipos, la estatura promedio de un japonés del siglo XVI era menor al metro con 60 centímetros, debido a su mala nutrición. Yasuke llegó a Japón en 1579, a través de la India. Se encontraba acompañando en una gira de inspección al sacerdote jesuita italiano, Alessandro Balignano, de quien se dice era su guardaespaldas. Según el historiador Lawrence Winkler, la presencia de Yasuke causaba tal sensación, que la gente se trepaba unos sobre otros para verlo, y algunos morían aplastados. Tiempo después se dirigieron a Kioto. El sacerdote Balignano necesitaba permiso para salir de Japón, y el único que podía otorgárselo era el señor feudal Nobunaga. Ahí fue cuando Yasuke y Nobunaga se conocieron. Nota importante. Muchos piensan e incluso afirman que Yasuke no era guardaespaldas de Balignano, sino su esclavo. Thomas Luki, reconocido autor del libro African Samurai, The True Story of Yasuke, a legendary black warrior in feudal Japan, no está de acuerdo, y cree que Yasuke actuaba a libertad. Que muy probablemente durante su niñez, lo haya sido, y que por ese motivo llegó a la India, pero que de alguna u otra manera, obtuvo su libertad antes de conocer al sacerdote jesuita. Cuando Nobunaga conoció a Yasuke, este despertó su interés de inmediato. Yasuke era un conversador talentoso, y hablaba japonés muy bien. Le contaba historias sobre África, y eso dejaba maravillado al señor feudal. El guerrero africano y el señor feudal tenían mucho en común. Nobunaga era un gran aficionado a las artes marciales, y pasaba mucho tiempo practicándolas. También era una persona excéntrica que a menudo se vestía al estilo occidental, y buscaba la compañía de personas muy disciplinadas e inteligentes. Se dice que después de su primera reunión, Nobunaga ofreció una gran suma de dinero a Yasuke, por sus servicios. Yasuke entendía su cultura, le encantaba bailar e interpretar Utenzi, poesía narrativa que celebraba hechos heroicos. Nobunaga era amante de las artes. El señor feudal se encariñó con Yasuke, lo trataba como parte de su familia, tanto que formaba parte de un grupo muy selecto de personas a las que se les permitía cenar con él. Fue cuestión de tiempo para que Nobunaga otorgara el rango de samurái a Yasuke. En ese entonces, la idea de un samurái no japonés era algo inaudito. Ambos cabalgaron hombro a hombro en numerosas batallas, incluida la invasión de la provincia de Iga en 1581. Yasuke era uno de sus hombres de confianza, y lo acompañó hasta el día de su muerte. En 1582, camino a una batalla, el señor feudal Nobunaga fue emboscado por su general Akechi Mitsuhide. Akechi, junto a sus 13.000 hombres, atacaron en un acto de traición a Nobunaga, quien solo era acompañado por 30 hombres, entre ellos Yasuke. Nobunaga realizó seppuku, abriéndose el abdomen con su propia espada, muriendo en el acto. Esto como una forma de conservar el honor, incluido el de la inminente derrota. Una vez realizado el seppuku, Mori Ranmaru, un asistente de Nobunaga, le decapitó para evitar que su señor feudal y amigo viera cómo se le salían los intestinos. El samurái Yasuke tomó y resguardó la cabeza para evitar que fuera robada por los enemigos. Si el traidor Akechi hubiera obtenido la cabeza, esto le habría dado legitimidad y credibilidad como el nuevo gobernante. Al escapar con la cabeza, Yasuke cambió la historia japonesa. Luego de esto, Yasuke se unió a Oda Nobutada, hijo de Nobunaga. La batalla los alcanzó. Nobunata, a diferencia de su padre, tenía 200 hombres, pero Akechi todavía tenía 13.000. El resultado fue el mismo. Nobunaga compartió el mismo destino que su padre, El último registro que se tiene de Yasuke es el de haber quedado herido en el campo de esta batalla. La mayor parte de su historia sigue siendo un misterio. Nunca se confirmó de qué parte de África procedía, y después de 1582 no existe información verificable sobre él. Se piensa que murió en el exilio, refugiado en una misión jesuita. La historia de Yasuke ha inspirado a numerosos productos de entretenimiento, como el libro infantil Kurosuke, de Kurusu Yoshio, obra que dramatiza la vida de Yasuke, y que termina con la siguiente nota. Después de que Nobunaga terminara con su propia vida, Kurosuke es llevado a un templo donde sueña con sus padres en África, y llora. Otro ejemplo sería el anime Yasuke, transmitido por Netflix y protagonizado por la Kate Stenfield, donde la historia aprovecha el vacío de conocimiento posterior a 1582, y lo toma como un punto de partida. Antes de fallecer, Chadwick Boseman tenía planes de producir y protagonizar la historia de Yasuke en la pantalla grande. Cuando la noticia se dio a conocer, Chadwick declaró, La leyenda de Yasuke es uno de los secretos mejor guardados de la historia. Una persona de origen no asiático que se convirtió en samurái. Esto no es solo una película de acción, es un evento cultural, un intercambio, y estoy emocionado de ser parte de eso. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo